Códigate Ahí ya está Ahí está nuestro guía Bien, vamos ¿Listo? No sueltes nunca la mano del carro Y frená en la mitad Ahí está Nuestra guía de acá también Ahí está Mira Para acá Ahí estamos, muy bien Muy bien Mira, chicas ¿Dónde está el otro? Espera Dejé mis ojos por ahí creo No, no, no Está todavía filmando Vamos a filmar Sí ¿Dónde está el? Ahí Ahí está llegando Está llegando Capitán Pipi Perfecto Pipi no frena Va Ya Pと 1 ¿Tú? Un� A